Y yo voy a golpear, no lo voy a pensar Toco timbres, corazones algunos no abrirán Penas de mal tiempo unido al rap Para hablar de más, ahí sí van a estar Quierete, párate, mantén de pie, espérate Si demoras no lo pienses, lárgate Si me subo a ese bus, canto con actitud Un ventanillense del norte llegando hacia el sur Siempre ando en tour, tomándome un yogur Tiendo el lado donde no lo ves tú Aventuras cantando, bailando, fumando Expresiones ando liberando Reglas libertad, my passion hip hop My color de steel, tempo pa' mi My passion hip hop, my color de steel Tempo pa' mi, disfrutando a mi Yo si ando bien, que ahí si ando mal Solo sigo y no olvido la humildad Si besas a Dab, conca, con parlante No lo mires mal Haces lo posible para her, toma y familia Soporta, no ruega, siempre demuestra Si no lo haces por algo El que lo conoce tiene la respuesta Piensa mal y acerta, acerta Camina en oscuro, rompiendo con culo Para bien aventurarse y fumarse ese puro Llega ese bar, se pone a bailar Penas irán, al ritmo del hip hop Manzana podrida, si te pegas mucho eso te pasará Lo dice mi mamá, no lo tomo a mal Ando con estrés, miro mi cel, que ya son las diez Estoy pedido, me pido auxilio Si ando en lío, yo me desarrollo, no me quedo en hoyo Llego a casa y saco el cogollo Aventuras cantando, bailando, fumando Expresiones ando liberando Reglar libertad My passion hip hop, my color de steel Tiempo pa' mi My passion hip hop, my color de steel Tiempo pa' mi, disfrutando a mi 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 Gracias por ver el video.